¡Hola Gamers! Bienvenidos a la parte número 12 de Metal Gear Rising Revenge Espero que todos estén muy bien Y bueno señores, vamos a ver qué tal nos va Acabemos a Doom Raiden con su trajecito verdecito que me lo dejaron en los comentarios Eh, no estamos en el trabajo Vamos a la próxima Oiga, está tonta, yo paso derecho de malas ¡Lea! ¿Qué? 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 ¿Qué no está abierto? ¡Qué no está abierto! ¿Quién me dice que no está abierto? ¡Usted! ¡Ay, era un robot! ¡Era un robot! ¡Maldito robot! ¡Puto robot! ¡Ay, madafaka! ¡Venga, venga! Vamos a acabar con todas estas prostitutitas ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a ver, a ver, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Un montón de madafakas desoladas Malditas perritas en celo, a ver ¡Muere! ¡Pequeños! ¡Ay, vea cómo la voleo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Muy buena, papá! ¡Pero qué, 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 qué! ¿Hasta dónde hay que darle después? ¡Parse! Tremenda licuadora, mareca ¡Beso! Juguito de humano Bueno, de cyborg Mira que esto se va a perder ¿A esto también? No, no quiero Que se me pierda Adiós, chicuelos Muy bien ¡Ay, marica! Vamos, vas a morir pedazo de lobo, cacorrito O lo que sea ¿Vos eres lobo o qué eres? ¡Toma! ¡Tómale! ¡Tómale! ¡Sácale las entrañas! ¡Sácale lo que sea ese pedazo de cacorrita! ¡Un perro cacorro! ¡Se los presento, señores! ¡Una nueva raza! Son unos vendidos Perros maricas ¡Vámonos! Bueno, bueno Eh, qué pena, señores Por las palabras No sé, no sé No sé qué pasa Bien, bien, bien ¡Ay, venga, venga! No se me huele, venga Este perro, ¿ah? Perro con rata Es como un engendro ahí ¿Dónde estás? Este Karen Alguita, parce Vos la vas a pagar Vos la vas a pagar, caro Vos la vas Vas a pagar, caro ¡Ah, este perro! ¡Eh, ja, parce! Es que no alcanzo a darle a este pedazo Ahora sí, ahora sí Tómalo Me devuelves mi puta sangre, cabrón ¡See you later, motherfucker! Bueno Vámonos ya, caquenos Ey, ey, ey Ya, ya, ya Permíteme, pues, pasar Ok, vámonos para allá, papito Ok Vamos a ser rápido El tiempo es oro Y lo que neces... What is this? What is this? ¡Ay, qué bonito! Oh, marica ¿Qué nos tocará hacer acá? Ya que nos... Ay, que nos están dando tanto... Tanto arsenal Ah, qué corte tan perfecto ¿Qué vamos a hacer con el hombre? Hombre, hombre perfecto Bueno, a ver Muy bien ¿Qué más? ¡Ay, parce! ¿Por qué me están dando tanto esas cosas? Vámonos Vámonos, pues, papá Ok, let's go, bitches ¿Qué vamos a hacer? Ah, no me jodas, güevón No me jodas demasiado No me jodas demasiado De los elevadores, Raiden Usa las armas alrededor de ti Para despedirlas Lleguen todas las cosas que puedas Puedes controlar Ese UGD también, ¿sí? ¡Dalele la ayuda! Ok Vamos, vamos, vamos Uy, qué bien, parce Esto me gusta Esto me gusta Y mucho Esta vuelta como que Ni se recalienta Así que Me parece Un excelente accesorio Morita, pues Venga, venga Salgámonos de acá Que a mí me pareció Ah, sí ven, sí ven, sí ven A mí me pareció Haber visto unos cabrones, parce Al menos Ni me habían tocado Los cabrenalgas estos Oh, vamos Mueren, mueren, mueren Que no puede dejar subir a nadie Ábranse cabrones de acá Ush, ush, gallinas Ush, ush, el cuido Ahora se lo echan más tarde Perras Ah, ok Eso fue rápido Eso fue rápido Yo estaba acá contento Dándole sopa y seco A estos putitos Ah, sí Ah, y qué pesar Se les cargó el arma Puto cagado Bueno, vámonos Yo me voy para el ascensor Más bien Let's go, bitches For security purposes The building is divided Into upper and lower halves The lower area consists of Offices and meeting space For staff and visitors While confidential military projects And technical research Are restricted to the upper levels So that's where the brains In the server room will be Up top Indeed But that elevator Can only access the lower floors You need to get to the 20th floor And pass the security gate there To reach the upper area Let me guess Time to find another left hand Well, that is the problem Security cyborgs Would not have sufficient clearance But managers and senior staff Have already been evacuated, no doubt So The only option Is to cut the power To the security gate Which will not be easy It is powered by no less Than three systems Including a backup power supply You will need to destroy All of the electrical control panels To disable them In any case You should arrive At the 20th floor soon Ok Listo, llegamos al piso 20 Well, we have to be hidden in the walls Use your enhanced AR To search for any unusual sources Inside the walls Well, we have to go and see what happens No, no, no No, no No hay ni popis No hay ni popis Well gamers ¿Qué? Un saludo para todos los que están viendo la serie La verdad Se los agradezco mucho Gracias por el apoyo Y bueno señores Vamos a ver Qué pasa con este juegazo Que cada día se pone mejor Ya ¿Será que ya puedo pasar? Ay, sí, ya No debía hacer tanto daño Discúlpame, chiquillo Muy bien, coge eso Acá había algo o no Ya no hay nada Bueno, ¿y qué? ¿Me dan permiso de acabar con todo el mundo? Porque yo sí quiero, marica Me vio ¿Qué hacemos? Le tiramos una bazuca a la derecha Tómalo, papito Ay, no leí No leí lo que dijo ese cabrón, parce Bueno, ya, ya, ya Déjémoslo, déjémoslo Que quede un poquito para que Para que lo reconozcan Ay, ese cabrón No, no, mono Muy lento ¿Qué es eso? Mira que yo quiero acabar con todos Con vos también Ay, marica Con ese sí no quiero Parate, parate, parate Parate, escuincle Ay, putos Ay, 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 ay Ay, mami Bien, 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 bien Ay, parce Ay, hijo de putita Marica Ay, estos cabrenalgas, parce Venga que vos vas a morir primero que todos Tómalo Bum A ver ¿Qué más dijo yo? ¿Ustedes? Ah, bueno, bueno Bueno, bueno A ver, que los veo muy Muy gaycitos Acá todos juntitos Todos cacorritos Eh, como pasó ese lanzado Con ese misil Ya, que muera pues Que muera, que muera No, venga, venga Que estoy contento Dándole a este loco Puta, puta Bueno, no pasa nada Acá no sé Qué es lo que hay Ah, qué sabe este cabrón Ah, este puto Me mandó a volar Puto, puto Ay, pero cabrón ¿Qué te pasa? Es a este Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Tómalo Muere, chiquillo Adiós, baby Adiós, baby Para donde ya no necesitas eso Ahorita Abrite Putita Oye, este cabrón Alga me enterró Esa pata de sapo Pata de rata Venga, venga Este sí me Este me sirve más fácil Bueno, adiós, baby See you later Motherfucker No, 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 mamá Estoy todo eso En 50 mil pedazos No vas a morir No vas a morir ¿O qué? Muy bien, papá Muy bien Boom Adiós Ah, ¿qué qué? ¿Qué? ¿Quién se iba a meter conmigo? Oye, vamos ¿Qué? Un panel que no sé qué A verlo allá Ya te vi Pero venga yo con una cosa acá Primero Lo primero ¿Por acá hay algo para mí? Eh, parece que no Bueno, vámonos Para el panel Adiós Ah, marica ¿Cómo que faltan dos? No joda Van a poner pues como una huevita Andar por todo el edificio Cabrones Acá hay otro Ay, también escondido Ok, ok What the fuck Ay, madre Eso fue una patada ninja Cybertronica Ay, joder Marica, marica, marica Se me perdió No, no Marica Estoy todo entumido Para mover este Venga, venga, venga Muy bien Vamos, vamos, vamos 50 mil pedazos 50 mil Tú puedes Tú puedes Eh, eh, eh ¿A cuál de los dos le estoy dando? Marica Ah ¿Qué pasó? Ah, me tocó utilizar esa mierda Bueno, muere, 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 muere el chiquillo Bien, 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 bien Toma Toma Atóngana Ay, marica, venga Este se puso rojo Esto no me gusta Es porque tiene mucha rabia O tiene pena ¿Por qué te apenas? No seas pene Marica, venga Venga, no pasa nada No pasa nada Eso Para esa nalga Prueba, nalga Que yo le doy la medicina acá Yo te mido la temperatura Con este Termómetro Ay, puta Bien, 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 bien Bueno, ahora sí Busquémosle el punto El punto de fuga ¿Dónde estás? Punto de ebullición Ah Ay, no, 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 no No te puedes morir, weón Antes sin dejarme la sangre Por favor No, es que Bueno, este perro Que dejémoslo Ya que muere Adiós, chiquillo Muere, muere, muere Muere, muere, muere Muere, 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 muere No podemos dejar evidencia Adiós Ay, este perrito Muchas gracias Pequeño engendro Stop it Marica, ahora No, yo ¿Por qué bote una granada? Huevón Ahora debemos Seguir buscando Donde están Esas cosas Eh, que Ya está Me olvidé Donde diablos Y vamos Bueno, pero acá hay una granada ¿Dónde? Pff, puto Es en el otro lado Muy bien Acá cobrimos una cosita Ah, la seguridad Es composida de aloe Concedido por una corriente eléctrica De alta frecuencia 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 ¿Será que con la granada sirve? Pero venga No se supone que necesitaba Abrir otro O es ese Bueno, en fin Vamos a tirar la granada Pero no rebote Perra ¿Sí o no? ¿Y acá? ¿Aca qué va a hacer? Nada Ay, Dios mío ¿Qué hago? Venga, venga ¿Será que Ya es ahí Así, así, así? A ver A ver A ver Acá Cabrona Adiós Muy bien Ok Vamos de vuelta A la puerta Allá hay un puto Esperándome Esperamos que sea un gaycito No De una maquina Esos grandes Ay, hijo de putita No, no, no Estos no son tan gays Parce Estos Son los que hacen patacones Marica Venga, venga Adiós, 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 adiós Chiquillo Te llamo luego Ay, qué ¡Ay, no! Qué pesar Es muy gordo Es muy gordo Es muy gordito Y chiquitito Ah Es orar todo lo que tenías para mí No jodas Adiós Venga, venga, venga Venga, venga Muy buena, papá Y ahora Vamos a la puerta A la puerta Abrí la puerta ¿Cuánto hay gameplay? No sé No sé Marica No lo puse ¿Cuánto puto tiempo Irá? ¿Yo qué hago? Marica ¿Yo qué hago? Bueno, bueno No importa Vamos a ver qué pasa Vamos a ver ¿Puedo activiar tu inhibitor No 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 It's No No Pues 洍 ¿Por qué Chiyorum atención Prendň Tat Bueno Pero tú, bueno, tu pasto es más... ¿Qué estás haciendo, Doc? La mayoría de las veces, tú trabajas con el primer mundo ex-militario. Los hombres de la vida. En comparación con el primer mundo tercero, no puedo rechazar. La mayoría de ellos. Son los guerrillas que tu típico paciente te pagará para matar. Quizás, pero... Esto no debería ser noticias para ti, Doc. Sí, sí, pero... Ok, vámonos. Loco, marica, yo cuánto llevo de gameplay, no joda. Ay, Dios mío, pasamos esta parte y terminamos. Oh, vámonos, vámonos. Venga, venga, acabemos primero con esta rata. No, 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 granada. Buena. A estos perritos, parce. Muy bien, papito. Esto es mío, me pertenece. Me lo dejaron de herencia. ¿De dónde? Del hospital. Del hospital. Yo mandé al hospital por sangre. Puto. La quería robar. Banco de sangre. Bueno, entonces acá vamos a... Venga, venga. No, no. Marica, yo gasté... Vamos a ocupar uno de estos bien bonitos. Y se los tiramos. Ah, no, pero esto es maripón. Bueno, 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 ya morite pues, huevón. ¿Qué más querés? Bueno, ya. Puto, no soy capaz. Puto, puto, puto. Va a salir matando. ¿Sí le di? ¡No! Más visco que... Que el pisco. Bueno, yo realmente no sé si el pisco es visco. Marica, pero me voy a morir. ¿Yo qué hago? Venga, no me puedo esconder como en... Como en... Puta. No, parce. Es que no puedo. Venga, venga. A ver que... Si puedo pasar por acá. Si puedo pasar. Esa huevita yo. Una caja, una caja. No, esa no era. Perdón. Vamos a buscar una caja. A ver si nos sirve algo acá. Cajita. Yo te elijo. Ay, marica. No, no, no. Era por joder, muchachos. No se pongan bravos. Ah, ya entendí, señores. Es que esto era lo que debíamos hacer desde... Desde un principio. Y no ponernos disque a tratar de dispararle. Ok. ¿Qué, qué, qué, qué? Idiot. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo así que idiota yo? Estúpido. Maldito. Gay. Bueno. Sangre. Ay, qué bonito. Eso si no hablar. Y una me hacen caso. Vamos, que vas a morir, vas a morir, vas a morir. Muy bien. Esto es mío. Me pertenece. Adiós, chiquillo. Bosque, 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 bosque. ¿Qué quieres, calvo mariquita? ¿Quiere que te brille la cabeza? Toma, yo te la brillo. Perrita. Bueno, bueno. Mío también, papá. Eh, esta naricita porque me pica, papá. Vámonos, papá. ¡Ay, puta! Así que venga, que se le vino al periodo. No, no, no. Venga, 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 que saltó la vaca. Marica, no veo, no veo. Salíte de acá. ¿Qué van a hacer? Pasas conmigo. Vino conmigo. ¡Ay, no, no! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¿Por qué te metes a la caja, estúpido? Puto, no. No me da para pegarle, parche. ¡No! Tómalo. ¡Ja, ja, ja! Le digo, es que puta. Yo escuché eso, señores. Muy bien, 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 bien. Raiden, tú puedes. Tú puedes, Raiden. Raiden, la nueva maratón. ¡Maratón! ¡What the fuck! Venga, venga, que ahora sí me puedo vengar de ustedes. Perras loquitas que no son, sino unas campers ahí. Vagabundas. Venga, 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 que no me da miedo. No me da miedo. No me da miedo. Acá sí puedo acabar con ustedes muy fácilmente. Pero, hacéle pues. Bueno, 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 bueno. El destino no quiere que acabe con ustedes. Yo me voy. Yo me abro. Yo me abro. El destino no quiere. Denle gracias, putas. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Ay, mariquis! ¿Eso qué? Gamers, esperemos que esto no esté quedando demasiado largo. ¿Por qué? No, 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 venga, venga. No, 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 venga, venga. Acá podemos coger... Esto. Muy bien. Vamos, 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 vamos. Vamos a destruir, vamos a destruir, vamos a destruir. Es que hayan destruido, biches. Puta, puta, puta. Puta, puta, puta. Muy bien. ¡Ay, no, no, no! No te quedes recargando, weón. ¿Qué nos...? Hacen mucho daño. Venga, 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 venga. Tú vas a morir. Ay, este carena de alga, parche. No. ¡De una, de una! ¡Buena, papá! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Una buena! ¡No mueres! ¡Vas, mueres! ¡Qué bella esa, parche! ¿Y ahora? Los puedo usar, ¿pa' qué? Ah, bueno. ¡Woo! Parche, qué belleza, weón. Este juego todos los días me sorprende más. Marica, hice lo que debía hacer. Ah, sí, sí, sí. ¿En serio me sorprende? Ay, marica, no me digas. No, 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 venga, venga. Slalom, slalom. Slalom, estamos aprendiendo a manejar mi coche. ¡Ay, no! ¡Salta, salta! Bueno, bueno, bueno. Bien. ¡Wow, parche! Este puto... Es un cabrón. Mucho monstruo, parche. Punto de control. Merote eso, parche. Bueno, gamers, vamos a dejar hasta acá. Esto es un juegazo. Está bien, camina, ¿verdad? Ya casi llegas. Ya terminé, no, esa es la última información de seguridad. Vas a encontrar un jardín interno más adelante. Un jardín, qué elegante. Un jardín japonés para hacer esa acta es una zona recercada para los VIP. ¡Wow! Parece que uno de los directores de Walmart es un fanático de la cultura de pieza. Ok. Muy bien, ¿eso tiene que ver conmigo? ¿Necesito algo de ese jardín? No, pero deberás atravesarlo para llegar al sensor de carga. Encontré una ruta para los controles del sensor a través de una unidad de internet. Dime lo que le dice. Ok, bueno señores Como les decía, vamos a dejar hasta acá Espero les haya gustado este juego En serio que cada vez se pone mejor Mucho hijo de juegazo Un saludo a todos, gracias a todos los que comentan Gracias a todos los que ven también el video y no comentan Gracias a todos los que dejan su like Gracias a los que no dejan su like Gracias a los que dejan su dislike Y gracias para todos Nos vemos señores en un próximo video Y que tengan un excelente día Suerte